La primera carga aquí en Nicaragua, eso es 394 Córdoba, ¿no? Que vienen siendo como ¿cuántos dólares? Más o menos un dólar son como 25 ¿Un dólar son 25, Córdoba? 25, Córdoba, ¿no? 26, 26 26, 26 Córdobas por un dólar Que en pesos mexicanos sepa la madre cuánto sea, pero ahorita Vamos a pegarle, porquería a esa madre, cabrón Ok, creo que estamos grabando, creo que estamos grabando Vamos a verificar, vamos a verificar que estemos grabando ¿Estamos grabando? ¿No? Ok, estamos aquí en el corazón del mundo de Nicaragua Granada, allí pueden ver Granada, el centro de Nicaragua Y aquí tenemos al general Roger General, una palabra para todos los güeyes allá que no vinieron Por putitos no vinieron Simplemente te agradezco a ti Le agradezco a todos nuestros amigos catarachos, guacamaltecos, salvadoreños Los que nos hemos encontrado, los que vamos a conocer Que estos chicas son también de poca madre Costarricenses, panameños Su hermandad, señores De veras, si algo hiciera falta para morirme ahorita No es nada Simplemente nada Bueno, vamos a ver qué tiene que decir el perro aquí en Granada, Nicaragua Pues que estamos muy contentos y muy agradecidos con toda la banda Que nos ha ayudado a socorrer en el camino A todo lugar, nos han regalado gasolina Nos han dado alojamiento, nos han dado alimento No se puede pedir una cosa Cerveza a llenar de todas las partes Chelas, comida, nos llenaron el tanque Hermana, una hermandad cabrona Y la verdad, todos los que están allá Rueden que nada más les hace falta tener corazón Vamos a ver qué dicen acá la fanaticada que anda con nosotros El andariego Que viva Guatemala, representando a todos los chapeñas Y representando a los andariegos de Puerto Barrios Ok, y esta dama hermosa de Honduras Que vivan los piratas Raiders de Honduras Saludos a todos los mexicanos que no pudieron venir por Putillo Por Putillo, bueno, esta es una calle hermosa Más o menos unos 280 kilómetros de pita Que hemos recorrido de la frontera de Honduras A este lugar Tenemos aproximadamente minuto y medio de grabación Vamos a concluir con Besos en el yoyopo a todos Vamos a ver qué dice el capitán Besos en el yoyopo Ok ¿Encontramos el dónde? En Granada, la ciudad colonial Principalmente aquí estamos en la catedral Cuando se visita esta ciudad Pueden conocer también el lago Las isletas de Granada Mi nombre es Jerry Tours Aquí me pueden contactar y buscar aquí todo esto en la plaza central ¿Qué es lo que nos estabas vendiendo? Aquí yo le ofrezco el tour de 365 islas Aquí hay un castillo, restaurantes, hoteles, monkey island y también toda la península Para conocer el lago más grande en Centroamérica El lago Cosa y Volca Este es el nombre del lago ¿Esto vamos en yate? En barco En lancha En lancha ¿Cuánto cuesta esto? Esto por un precio de 25 dólares Por persona ¿Y aquí qué es lo que venden aquí? No, esto son guías de otras ciudades de Nicaragua León también, Chinandega, Hometepe Todo este lago es el lago de agua dulce ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? Aquí pueden parar y conocer todas estas islas En un restaurante con piscinas Casas para vacacionar y restaurantes Y todos los hoteles que hay en las islas Aquí vemos que el centro es turístico Tenemos gente de Europa ¿De dónde? Y viene gente de todas partes del mundo De Europa, de Canadá, de Estados Unidos De Israel ¿Vienen mexicanos? Muchos mexicanos Tipos de Costa Rica Gente de Sudamérica también Ok, cuando venga la banda ¿Por qué preguntan para qué? Pueden preguntar por Cherry Tours Cherry Tours, ya lo oyeron El capitán del barco Excelente Otro colega de aquí de Nicaragua Yo soy el capitán del barco Conociendo lo que es Nicaragua Estamos en donde mi querido Humberto Granada Granada Me estabas explicando que esto es que Bueno, Granada es uno de los asentamientos españoles Más antiguos de América Estos fueron los inicios de la corona En los tiempos que Centroamérica Pertenecía a España No sé qué tantos siglos puedan ser Pero sí sé que aquí estos fueron habitados por los españoles Se conserva la estructura El tipo de construcción Estilo colonial Sí, se ve De los tiempos de España Y ha permanecido Es una de las primeras ciudades En América Oye, veo mucho 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 Turista De varios países Sí, aquí vas a encontrar Turistas De Europa Principalmente De los Países Bajos Que acostumbran venir a estos Por la historia que tienen Asentamientos Iglesias Antiguísimas De siglos De siglos Y ahorita vamos a conocer Esas Cómo no Ahorita vamos a ir Allá en el final Besuna Hasta allá Esa es De la época De los españoles Wow Que ellos colonizaron América Y se asentaron aquí En la parte de afuera Vamos a ver los fuertes Los Donde están Los castillos Que ellos utilizaban Para defender Esta parte Del reino español De los piratas Como mis antepasados Los piratas Gol Espérate mi chavo Córtale Ya me diste Gol Por favor De mis parientes Antepasados Que también saquearon Esta ciudad Así que Órale Muéstrale ahí a la gente No pues Sinceramente no tiene madre Esto De verdad El venir de hasta allá Rodando Conocer gente Bueno este porque es Putito Ya lo había dicho Mi hermanito De corazón Se está rompiendo La madre chingón Lo venimos cuidando Amarrado Un hilo ahí lo traemos Pero Su 125 Que está de huevos Pero Eso es corazón Siempre te lo he dicho Es más que te dije Me siento orgulloso De venir contigo Gracias En serio Porque estos son huevos Siempre he dicho De la moto La moto La moto No hace al El biker Hace a la moto Imagínate De Guatemala Hasta Panamá No wey Vas a llegar hasta Panamá Cabrón Panamá Arre chinga Vámonos Primero Dios Vamos con todo Órale Ya nos invadió La niebla La niebla Ya nos llegó la niebla Tira nada más Tira nada más Wow Wow En Nicaragua Van nada más Para que vean esto Este es un lago Volcánico Estamos en el mirador En Nicaragua Nada más Para que vean Putitos Con la banda Con el presidente De Nicaragua Donald Que es capítulo De aquí Del señor Humber Hombre chinga Vean nada más Esto Estas son las bellezas Naturales Que tiene Nicaragua Y ni más ni menos En la carretera Nos vienen a recibir Mi querido ¿Cómo se llama este cabrón? Ya se me olvidó El pirata Donald Pirata Donald Presidente Señor chinga Espérame Espérame Déjame Te de abrazo ¿Cómo estás My friend? ¿Cómo estás? ¿Te imaginabas? Si me hubieras dicho Güey En El Salvador Te voy a volver a ver En mi país ¿Te lo creerías? Güey ¿Te imaginabas esto? Güey No, no Esta no es la misma laguna Que estábamos hace rato Otra laguna ¿Y esta cómo se llama? Esta se llama La Laguna Salada Laguna Salada Laguna Salada Laguna Salada Ah, esta es Salada Y la otra es Dulce Allá vino a nosotros A la carretera El presidente De Nicaragua Chinga Mi querido ¿Cuál es su nombre Mi hermano? Donald 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 Mendieta Donald Mendieta Para que la banda Que venga para acá Sepa donde pueda llegar Aquí a Nicaragua Solamente me conectan Y ya saben Que aquí estamos Para esperarlos Y atenderlos De la manera Esta laguna ¿Qué pedo? La laguna La laguna La laguna La laguna La laguna La laguna Salada Esta No, no Es agua dulce Es agua dulce No, es agua A ver Vamos a verla Vente pinche Están saliendo Las sirenitas A ver güey ¿Dónde están las sirenitas? A ver Vamos a verla güey Y una más Está preciosa El camino para llegar Güey Ah cabrón Mira nada más Otra de las bellezas De Nicaragua Chinga Para toda la banda Que no puede Rodar Pero que el día de mañana Que espero Que rueden Y que quieran Venirse para acá Ya saben Que Centroamérica Nos espera Con los brazos abiertos Recuerden Seguirnos Por el Face En YouTube Y unos extravagantes Ese ve O en YouTube Cualquiera de los dos Recuerden Que son los extravagantes Ese ve Nada más Que chulada Wow Mira Viste allá La niebla Es un pez lagarto Güey Onda ahí Ahí están Las sirenitas A ver Vamos a verlas ¿Qué tal está el agua? ¿Está fría? ¿De veras está fría? Porque si está fría No me meto Van a tener que salir Les podrían mandar Un saludo a México Desde allá Vengan Para que las vean Ustedes son de aquí No De Granada Tú eres de Granada Ah bueno Pero eres de Nicaragua Pero son de Nicaragua Ah no Un saludo a México Un saludo a México Un saludo a México No 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 Un saludo a México Un saludo a México Y rodando banda Conociendo Nicaragua Llegamos a esta chulada Cualquiera diría Que esto es Que esto es mar Pero no Nos platican que es Que es un lago Aquí me imagino que lo que es Vacaciones Todo debe de estar de lujo Hola Saludos desde México Mi querido hombre Yo si no veo esto No lo creo Es ma Es lago Primero déjame presentarte Un delicioso raspado Fabricado aquí En No conoces los ganis Granada Los raspados ganis Ganis no lo conozco Luego te voy a enseñar Me recuerdas ¿Cuál es el raspado de ganis? Ok Y preparado por mi es excelente Estamos en el lago De agua dulce El segundo lago Más grande de América Ah cabrón Yo diría que es mar Parecía que es un mar ¿Cuál es la historia? Me estabas platicando Bueno La verdad que según cuentan los Los nativos de esta Hace 400 millones de años Esta ciudad está rodada De puro volcán Lo puede ver Bueno ahorita lo vamos En otras tomas En la parte de acá atrás No, no Ahí es en la casa No es posible verlo Pero en otra toma Hace unos 400 millones de años Se pusieron En contacto Unos con otros Hicieron una super mega erupción Por eso nació Nació El lago de Managua Creo que se llama este ¿No? ¿Cómo se llama este lago? El lago de Rivas Este se llama Cocivolca Cocivolca ¿Este no es el mismo de Rivas? Sí Es el mismo que va a aumentar O sea que está enorme esta madre Es enorme Es uno de los más grandes De Nicaragua El más grande de Centroamérica Parece mar ¿Tú sabes alguna historia De este mar mi cuate? ¿Cierto? No, no Solo fue creada por el volcán Cuando se erupció Ah, sí es cierto O sea que no me está choreando De este güey Ah, ok Bueno, pues vamos a seguir Conociendo Quiero mandarle un saludo A la banda de México Un saludo a la banda Ya está Ya vamos a comprar Ahorita el carrito ¿No? Para ¿Me vas a dar chamba O que si lo vendes? Porque necesitamos plata Para seguir rodando No ponte a chambear güey De una vez tu pinche perro ¿No? Ahorita de ahí sacamos lana Ahorita de ahí sacamos lana Yo, ya está Ya no No Lo harita de ahí sacamos lana Don't Take a walk No So Lo dump ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!